¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Este toro, señoras y señores! ¡De nombre Puerto! ¡Viene con presal de gafas! ¡Haciéndole con chiquitas! ¡Y vamos a ver! ¡Ahí lo tenemos! ¡Fuerza! ¡Ábrelo, señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vieron nomás! ¡Presuelo, adelante! ¡Ay! ¡Joder, un girado! ¡Ahí salió este muchacho! ¡Vamos! ¡A la familia Corona! Te pido mi banda sereno 30 cartas Que vienen allá de Las Vegas, Nevada, recién desempacados Muchísimas gracias por estar con nosotros Saludos para ellos, y Lechero quería saludarlos En este campeón revolucionario, el juez de Rancho Iguabuchi Presenta a Torre Casanova, con presidente El Trepido Y empieza, el rincón de este preparado ¡Como es el número puerto puerto! ¡Ahí está! ¡Empieza el número de recorrido en nuestro ruedo! ¡Esta es el presión de los derechos! ¡Quién se va a hacer, Martín Blanche! ¡Este jinete! ¡El jinete incertido! ¡Parece ser que le está haciendo vueltas! ¡Le está tocando! ¡Le está quedando este Torre Casanova! ¡Y que venga el aplauso fuerte! ¡Y viene un segundo aire! Por parte del Torre Casanova, parece el que pierde el volante ¡Podemos decir que esta historia se ha terminado! ¡Adixto al peligro! ¡Vamos! 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 ¡A ver si no sale por ahí! ¡Un 7605! ¡Fuerta, compañeros y señores! ¡Va a ir la querencia que pasó, hombre! ¡Vámonos! ¡Ahí saludos a todos los 7805! ¡Vámonos, señores y señores! ¡A ver si no sale por ahí! ¡Un 7605! ¡Un 7605! ¡Vámonos, puerta, compañeros y señores! ¡A ir la querencia que pasó, hombre!